Buenas tardes, por un lado agradezco mucho la invitación para participar aquí en esta actividad que me parece muy interesante a Federico y en su nombre a todo el equipo del museo y en segundo lugar lo felicito por la iniciativa, no son tantos los ámbitos que tenemos para hablar de estos temas que tienen que ver con el Atlántico y demás y lo digo con conocimiento de causa porque dirijo un proyecto que se llama Historia Atlántica en la Universidad de Buenos Aires, acá hay algunas investigadoras que me acompañan y no son tantos entonces esos espacios para pensar de una manera más amplia la historia que a veces aparece muy reducida a lo nacional o a lo continental. Yo iba a hablar solamente de la migración Boer a la Patagonia, pero quise abrirlo un poquito más y hablar de esas vinculaciones que se crearon a través del Océano Atlántico entre lo que es el sur de África y Argentina, por eso empecé con este mapa de 1891 donde se ve tanto Argentina como el sur de África, porque me parece que era interesante para pensarlo en algunas de las claves que hoy se empezaron a hablar y demás a la mañana digamos, venía con esa idea, ya lo traía y creo que es más conveniente. Este mapa de 1891 con el que yo quería empezar era para pensar cómo se estaban mirando los dos lados del Atlántico. Hoy recién habló Fabio sobre los esclavos africanos, Milagros habló sobre las migraciones europeas, entonces para abrirlo un poco más porque creo que pensar este Atlántico tenemos que incorporar también esa otra frontera que es la frontera de las costas africanas y me parece que hay que pensarlo de una manera más amplia, a la mañana hablaron de la Antártida, hay que hablarlo de una manera así más amplia. En este sentido, una de las cosas que yo les quería proponer o quería traer aquí era para hablar de la apertura de esa relación que Argentina como Estado creó con lo que era en ese momento la colonia del Cabo en Sudáfrica, alrededor de 1880, que es cuando Argentina funda un consulado en Ciudad del Cabo, es un consulado bastante particular porque para ese momento el Estado argentino solo tenía consulados en lugares clásicos, por llamarlos de alguna manera, que eran de América y Europa, y abre este consulado justamente por esa relación que estaba establecida de ver al otro lado. Hoy se discutía, se hablaba de cómo se piensa continentalmente o no, o proyectos atlánticos. Me parece que acá a fines del 19 había esa idea y por eso se hace esta idea de crear este consulado en Ciudad del Cabo, más allá de que es una ciudad preciosa y que se justifica también creo que por ese lado. Pero eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Ciudad del Cabo está de Buenos Aires 7.000 kilómetros de distancia. Entonces es la relación continental más cercana que tiene Argentina desde cualquiera de sus puntos. En ese sentido, esta apertura del consulado permitió durante la guerra que se llama y que está aquí marcada, la guerra que en algún momento se llamó Guerra Anglo-Boer y que hoy llamamos Guerra Sudafricana y que sucedió en Sudáfrica entre 1899 y 1902, que ahora voy a explicar un poquito más, permitió entonces a la Argentina hacer una apertura comercial importante en el territorio que significó una gran venta comercial y un gran momento en esa relación económica en la primera década del siglo XX. ¿De qué me estoy refiriendo? Era fundamentalmente unas ventas que tenían que ver con proveer de ganado, ganado en pie y después también de carne congelada y algo de cereales y afrecho. Durante la guerra a los dos contendientes, tanto al lado británico como al lado Boer, y en el periodo inmediato, la guerra fue una guerra que dejó diezmado el territorio sudafricano de todo el ganado, se vendieron entonces ganado en pie, como decía, para permitir el repoblamiento de este territorio. Hay un crecimiento importante, Argentina se convierte en el tercer país que vende productos a Sudáfrica durante todo ese momento y que coincide además con una sequía que hay en el territorio sudafricano en los años de 1904 y 1905. Esta relación se va a ver comprometida o ese momento tan interesante que además está bien documentado a partir de todas las producciones que hicieron los cónsules que estuvieron en el territorio, notas publicadas en el diario La Nación, que inclusive mandó en ese momento un enviado especial para cubrir y para interesarse por esta situación. Se vio frustrada y cayó en su interés y en todas las expectativas que generaba para adelante a partir de 1906 y muchísimo más a partir de 1910, a partir de 1906 porque es cuando se crea una unión aduanera entre los distintos territorios que van a empezar a conformar Sudáfrica y en 1910 con la creación de la unión sudafricana dentro de la comunidad británica. Si vamos específicamente a la migración boería, ahí voy a explicar un poquito más cómo fue esta guerra sudafricana para entender esta situación que estamos mencionando. Sudáfrica tiene una población originaria milenaria, sabemos todos a esta altura de la historia que África es la cuna de la humanidad y están los mayores, los principales y los primeros restos y los primeros homínidos en la historia humana, pero desde el punto de vista de la población y de la invasión por parte de las potencias europeas, lo tenemos que ubicar más o menos a mitad del siglo XVII. Esa población de origen europea que se afinca, se afinca en la ciudad, crea la ciudad del Cabo en 1652 como un lugar de aprovisionamiento y como una dependencia de la compañía de las indias holandés, la compañía holandesa de las indias orientales y afinca ahí población de colonos en el territorio. Esos colonos inmediatamente, muy poco tiempo después, 50 años después, cortan los lazos con Europa. Se consideran que son del territorio. Podemos decir una población criolla, ya ubicada en el territorio y a partir del siglo XVIII comienzan a desarrollar características particulares. ¿Cuáles son esas características particulares? Por de pronto, esos lazos comunitarios están muy vinculados al tema religioso, son calvinistas, son de la iglesia holandesa, que después se va a convertir en la iglesia holandesa reformada, son, como decía, vinculados a la tierra, tienen una idea de estar en el fin del mundo y quieren estar en el fin del mundo, separados de ese mundo capitalista y bullicioso del europeo que se está gestando, que viven de ese trabajo rural y comercian eventualmente con esta compañía. Las cosas cambian bastante a comienzos del siglo XIX, cuando a raíz de las guerras napoleónicas en Europa, Ciudad del Cabo es invadido en 1806 por tropas británicas y es una invasión que es exitosa, que consiguen entrar en el territorio, consiguen afincarse en el territorio, lo que va a hacer que parte de esa población inicie una incursión hacia el interior, que recibe el nombre del Grand Trek, aquí está el mapa que estamos viendo, y que hace que esa población que ya para ese momento se reconoce, no como holandesa, está perdiendo ese nombre de holandés y se reconoce en a sí mismo como africaners, africaners quiere decir africano justamente en su lengua, que es una lengua derivada del holandés, el africans, que en 1870 se va a estandarizar como una lengua diferente de la lengua holandesa, y se instalan en el interior y van a crear justamente dos... van a crear justamente dos repúblicas independientes, que son las que están aquí en color naranja, Transvaal y el Orange Free State, son dos repúblicas que se crean alrededor de mediados del siglo XIX. Una de las características que va a tener este grupo, que se va a convertir en un grupo nacional muy fuerte y con un sentimiento nacional muy fuerte, va a ser en esta idea de un nacionalismo construido justamente en oposición al dominio británico. Esta construcción del otro justamente va a ser muy importante, por eso vemos esto que insistía, la estandarización del idioma, la creación de una iglesia propia, que es la iglesia holandesa reformada, que es calvinista, pero además en el sostenimiento y a partir de esta época muchísimo más y mucho más a partir de que empiece la explotación de oro, de diamantes primero, y de oro después en la zona cercana a Johannesburgo, de todo lo que son pautas raciales diferenciadas, de discriminación y explotación racial, que después se van a transformar en el apartheid en el siglo XX. Entonces, a partir de esa explotación del diamante, pero fundamentalmente del oro, es lo que va a ser en el cumbre, en el zenith de la expansión imperialista europea en África, lo que va a llevar a esta guerra que enfrentó a estos dos bandos, que fue el Imperio Británico y estas dos repúblicas, que se identificaban, como digo, por una pauta racial blanca fuertísima. Hoy decimos, hago solo una digresión, hoy hablamos de una guerra sudafricana y no guerra anglo-boer, porque sabemos que hubo una participación local muy fuerte, con agenda propia, que ayudó, que colaboró, que jugó de un lado y de otro, fundamentalmente del lado británico, en contra de estos boers que aparecían ya como fuertemente racistas. La guerra va a terminar en 1902, con el triunfo británico, y es ahí entonces donde aparece el otro lado del mundo, que venimos a hacer nosotros en Argentina, y aparece justamente de nuevo por la acción del Estado argentino. Es el consulado argentino en Ciudad del Cabo quien propone al gobierno argentino, al gobierno de Roca, promover esta inmigración hacia Argentina, se envía una misión, vienen en principio a Buenos Aires y hacen una visita al interior, a Santa Fe, en principio, y después van al sur de Argentina, dos emisarios boers, alrededor de 1901, ya cuando se ve que la guerra puede terminar mal para el bando boer, y que deciden entonces, llegan a un acuerdo por el cual deciden afincarse en la zona cercana a lo que va a ser Comodoro Rivadavia, que en ese momento va a recibir el nombre de colonia escalante, porque justamente va a ser el ministro escalante el que les dé esa tierra en propiedad. Si hablamos de esa migración boer, entonces vamos a encontrar tres oleadas que vienen a Argentina en abril de 1902, a comienzo de 1903, cuando llegan unas 30 familias, y en diciembre de 1905, que es el grupo más numeroso, donde llegan más o menos unas 300 personas, entre los tres grupos juntan unas 500 personas, y que se van a afincar en esta región. Si tenemos que pensar cuáles son los argumentos para pensar por qué eligieron este territorio, esta es una foto de la colonia escalante, de esos territorios que se van a entregar a estas poblaciones, hay distintos argumentos que se han utilizado. En general, hay argumentos de varios autores, por ejemplo, Brian Dutoy, que es un africano, justamente que escribió un libro sobre esta colonia en Argentina, que habla justamente de ese espíritu nacionalista, de los boers, que mencionan un sentimiento de búsqueda de libertad, de no querer participar o de no querer participar de ese dominio británico, donde iban a ver conculcadas muchas de sus formas de vida, inclusive de este sentimiento republicano que ellos tenían. También lo inscriben en esta idea del Grand Trek, de continuar esta migración en la cual ya estaban acostumbrados, finalmente era desde Holanda que habían llegado sus antecesores a ese territorio sudafricano, después se habían ido hacia el interior, podían seguir migrando. No solo vinieron a Argentina, fueron a algunos otros lugares del mundo, hay una experiencia en Nuevo México y en Chihuahua, hay otra experiencia en África, en lo que en ese momento era África Oriental, sin embargo la más interesante y la que continúa a lo largo del tiempo es la de la Argentina. Hay otros autores como David Figg, que también es un sudafricano, que habla de una resistencia comunitaria a la proletarización que ellos quisieron defender. Yo por mi parte creo que hay algunos argumentos más que me interesaría acá presentar, que tienen que ver con otras cuestiones que quizás no son tan vistas desde ese lado atlántico, pero que las podemos pensar desde nuestro lado, y que tienen que ver por un lado con algo que también se habló esta mañana, a mí me parece siempre que en esos boers que vinieron y que viajaron había algún tipo de memoria de las cosas que habían pasado, de la historia que había pasado en Argentina. Que en Argentina, que esos exitosos británicos que los habían vencido en su territorio a comienzos del siglo XIX hubieran sido vencidos en Buenos Aires en 1806, me parece que tiene que ver, es desde Ciudad del Cabo justamente de donde sale la expedición que hace la primera invasión a Buenos Aires de 1806. En segundo lugar, también creo que había algún otro tipo de idea o de memoria que tiene que ver, como decíamos, con lo que se habló esta mañana, que no me parece menor que fuera Roca, el presidente Roca, el que los convocara. Seguramente en ese espíritu discriminador, racista, que estaba a la orden del día y que reivindicaban en ese momento estas repúblicas independientes, podían sentirse entonces que iban a tener un trato amable en estas tierras, que iban a poder llevar adelante sus propias prácticas y que se podían sentir ahí entusiasmados. Y por otro lado también creo que habría que ver de qué manera se podían ver en esta economía dinámica o lo que pretendo quizás un poco así fragmentariamente, quizás un poco desordenadamente mostrar, cómo estas dos economías a comienzos del siglo XX eran economías dinámicas que podían tener una empatía entre sí, que podían encontrarse, que podían crear o podían abrir una posibilidad de abrir una economía, de abrir un futuro venturoso a partir de estas vinculaciones. Como digo, esto no prosperó, lamentablemente, los lazos después de 1910 se cortan y en alguna medida se cortan o se hacen mucho más débiles, no se cortan en realidad, se hacen más débiles por dos situaciones que todavía se mantienen hasta nuestros días y que tienen que ver con que desde 1910 el cónsul que estaba en Ciudad del Cabo y después el cónsul sudafricano que va a instalarse en Buenos Aires a partir de 1936, también va a pasar lo mismo, van a reclamar sostenidamente la necesidad de crear algún tipo de vinculación marítima entre los dos lados, la necesidad de que hubiera vapores permanentes que vincularan los dos lados del océano. Recién se va a ver una vinculación en 1913, pero con una ruta comercial que es una ruta con una compañía japonesa que une Osaka con Buenos Aires y que pasa por la India y que pasa por Ciudad del Cabo, y en segundo lugar porque tampoco en ese comercio hay una reciprocidad con Sudáfrica. El comercio argentino-sudafricano es desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días un comercio que es superhabitario para Argentina, pero donde Argentina nunca encontró cosas suficientemente interesantes, parece, para comprar en Sudáfrica. Entonces ese desbalance comercial también es un problema que todavía se sostiene. En el caso de la vinculación en ese momento marítima que no se sostiene o que se sostiene solamente por el lado de esta empresa japonesa, la podríamos llevar a nuestros días con la relación aérea. Una relación aérea que se ha cortado hace cuatro años directamente con Sudáfrica y que ahora si uno quiere viajar a Sudáfrica, los sudafricanos quieren viajar a Argentina, tienen que hacerlo vía Brasil. Entonces vemos una situación que no se pudo consolidar a lo largo del tiempo por problemas que llevan más de un siglo sin poder resolver. Muchas gracias. Solo para terminar muestro una cosa, este es el recordatorio que hay en Comodoro Rivadavia de la migración Boer, que todavía está, y ahí está Sudáfrica y Argentina. Bueno, gracias.